Cuéntame sobre Buenos Días, la colaboración con Reyes. Buenos Días es prácticamente un tema que le da inicio a esta nueva etapa de los proyectos que he estado tirando. Desde que empecé con Midnight Crisis, estoy ya a punto de lanzar ese EP que se llama Good Morning. Y es esta triología de proyectos donde está la noche, un playlist para la noche, un playlist prácticamente para el atardecer y uno para la mañana. Y entonces Buenos Días está dándole inicio a esta nueva etapa del Good Morning, que va a ser un EP de cuatro canciones. Y mano, esa canción salió súper natural. Yo estaba jugando, produciendo, jugando a ver qué salía, de casualidad saqué la pista y ahí empecé a montar el coro. Y en el coro yo literalmente canté la parte de Wake and Bake como Reyes Wake and Bake. Ya que él tiene un tema que se llama así. Y fue súper genuino, lo invité para que le metiera y la rompió en mil cantos. Yo cuando escuché el verso estaba bien pompeado y el video lo grabó César Cornelio, que es la fucking bestia. Y la partió, en verdad siento que todo fue súper chulo. Y también me gustó que la canción sale un poquito de la jodera del todo el tiempo, de la música, sino que va a esta etapa mía. Coño, hay días que yo me siento bien en baja y hay días que me siento bien cabrón. Y escribirle una canción a esa etapa pues se sintió también súper chulo. Bueno, bueno.